... Todos recordarán que el Mar Menor era un entorno lleno de balnearios, sobre pilotes... ...y a alguien se le ocurrió un día quitar los pilotes y meter cemento... ...y bueno, ahí empezó todo, ahí empezó el desastre... ...al margen de las escorrentías que de las minas echaba Peñarroya... ...que eso también es importante a raíz de los niveles de metales pesados... ...que se encuentran en el Mar Menor... ...pero sobre todo el gran problema es querer cambiar la fisionomía del Mar Menor... ...con actuaciones más ligadas a la ingeniería... ...que a las auténticas necesidades del Mar Menor... ...entonces bueno, cambiamos los balnearios y los clubes sobre aerobotantes... ...y madera por monstruos de cemento... ...que lo que han hecho es cambiar el sentido de las corrientes... ...y de las marea del propio Mar Menor... ...y han creado pues un cenagal en lo que antes era... ...pues la perla de la costa del Mediterráneo. A ver si entre el criterio de uno y el criterio de otro... ...no es que lleguemos a un intermedio, sino que lleguemos a uno... ...que sea claro y que sea el que sea capaz de solucionar la actual situación. Hasta ahora ellos van marcando la pauta... ...pero también es cierto que hasta ahora los resultados son nefastos... ...con lo cual si, como en cualquier administración... ...ellos siguen unas pautas técnicas... ...pues a lo mejor lo que hay que cambiar de técnicos... ...a lo mejor tenemos que buscar técnicos municipales... ...o técnicos externos que sí nos ayuden a sacar el problema del Mar Menor adelante. El criterio de este alcalde conforme al Mar Menor... ...pues no es propio, no es gratis... ...sino que viene de la mano pues de otros técnicos... ...que están trabajando en el sostenimiento de la Laguna Salada... ...desde hace mucho tiempo... ...y que son los que nos informan... ...y los que creemos que tienen un criterio bien formado... ...y a los que tenemos que acudir. Los demás son criterios que obedecen más a consignas políticas... ...y a consignas económicas ligadas al mundo de la política... ...y no a la conservación del Bar Menor... ...y ahí sí que nos vamos a estar. Es decir, no estamos por los tanques de tormenta... ...como el otro día le dijimos a los directivos de Aguajes... ...estamos más por los filtros verdes... ...estamos por la no contaminación... ...porque si dejamos de contaminar... ...ya no hay que estar descontaminando... ...la capacidad de la naturaleza de regenerarse es absoluta... ...esto no quiere decir que no vayamos a descontaminar... ...claro que vamos a descontaminar... ...pero estamos mucho más por economía... ...y también porque son mucho más prácticos y más efectivos... ...esos filtros verdes que reutilizan hasta un 80% del agua... ...que impiden que los agroquímicos vayan al Mar Menor... ...como vertidos y que nos matan los caballitos de males... ...y nos hacen que crezcan los celenterios, las medusas... ...que nos han matado a la laguna salada... ...pues en eso vamos a estar trabajando... ...pues de la mano de técnicos... ...como el catedrático Ángel Pérez Ruzafa... ...que el pasado sábado le dieron un premio en los Urrutia... ...por su labor incansable en la conservación del Mar Menor... ...y que posiblemente a pesar de estar en la universidad... ...y de ser un técnico pues con muchísimas publicaciones... ...con varios libros, cientos de publicaciones... ...y muy prestigiados en el mundo académico... ...pues bueno, en el mundo de la política... ...de momento no se le escucha... ...bueno pues este equipo de gobierno... ...este alcalde y la vicealcaldesa... ...los estamos escuchando hace mucho tiempo... ...porque forma parte de ese colectivo vecinal... ...con el que hemos estado trabajando durante tanto tiempo... ...verán que estamos plasmando... ...lo que antes reivindicábamos... ...cuando estábamos en la posición... ...en el gobierno... ...porque no puede ser de otra manera... ...si uno no cambia de criterio... ...cuando llega a la alcaldía... ...hay un montonazo de cosas por las que tratar... ...pero obviamente el mar mayor... ...tiene menos problemas que el mar menos... ...el mar mayor está mejor regulado... ...pues bueno pues no es el problema... ...nuclear de una laguna salada... ...donde se abrió marcha malo... ...donde el intercambio de aguas... ...ha variado la salinidad... ...y donde se están acometiendo obras con maquinaria... ...pues que van en contra de lo que la naturaleza adicta ¿no?... ...el hombre muchas veces intenta... ...bueno pues solallar... ...lo que la propia naturaleza manda... ...y la naturaleza en eso se resulta... ...o se demuestra infranjeable... ...si no hoy mañana pasado con el paso del tiempo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!